No, no, no es el autódromo. No me queda mucho por decir, por lo tanto, dando de Benedetto y Mario Meón y el señor Intendente, que están todos, simplemente traer la categoría y tratar de no desimplanar, de cumplir este compromiso que hemos asumido de hacer de gobernación aquí en la ciudad de Polinesia, en este gran autódromo. Realmente un orgullo y un mes, porque en definitiva, cuando se fue que está realizando la terminación del autódromo de Junín, prácticamente una primera categoría confirmó, el 36, turismo nacional, para estar este año aquí presentes, y si nos comprometimos en aquel momento a ser el gran periódico de gobernación, que siempre tiene un sabor muy particular, máxime, si logramos llegar con los campeonatos por fin y si viene en nuestra casa definida, pero bueno, nos ha dicho la última palabra. En el otro en clase 2 hay 3 candidatos, pero es un ingrediente muy bueno, muy importante. Y bueno, simplemente que esto termine una gran fiesta, termina el año dignamente. Tuvimos un año difícil, los que estamos en un movilismo, ya sabemos por qué, sin entrar en detalle, pero espero que esto sea una fiesta y poder coronar los dos campeones de 2011, de turismo nacional, con dignidad y obviamente no un autódromo como es el de Junín. Muchas gracias.